Si tuviera que vivir mi vida solo Serán días muy tristes y noches sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así Cuando conocí el amor Es joven nuestro sueño Podemos ir volando al sol Bócame, créeme Solo vivo para amarte Y nada cambiará mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada cambiará mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada cambiará mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y donde yo esté Serás mi estrella Mi buen amor y mi calor Sé que tu luz me guiará Es joven nuestro sueño Es joven nuestro sueño Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Créeme, solo vivo para amarte Y nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada cambiará mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada cambiará mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada cambiará mi amor por ti Y nada cambiará mi amor por ti Y nada cambiará mi amor por ti Y nada cambiará mi amor por ti